Llegó la mami, la reino a la dura, una bugari El mundo está loco con este party Si tengo un problema no es monetary Le vuelvo loquito a todos los daddy Pues siempre es primera, nunca es secondary Apenas con zoom, zoom, con mi boom, boom Y le tengo ando zoom, zoom, oh Miami Y no se confundan, señores y señores Yo siempre estoy ready Pa' rompecaderas, rompecorazones Solo existe una, dos limitaciones Y si uno me cree pues me toca mostrárselo Si es que te río Watch it slow more, 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 more Put it hypnotic, if you want more, 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 more Voy a bajarlo hasta suelo, lo, 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 lo If the way I shake it to the stem bone To the stem bone, surprise you loco Take your video, watch it slow more Te gusta todo lo que tengo Te endulzo la cara en jugo de mango Se te dispara cuando la prendo Hasta el final yo no me detengo Sé que se toma con la la, ponte salvaje na 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 Take it go like ba, 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 like ba, 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 ba Y no se confundan, señores y señores Yo siempre estoy ready Pa' rompercaderas, rompecorazones Solo existe una, dos limitaciones Y si uno me cree pues me toca mostrárselo Si es que te río Watch it slow more, 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 more Put it hypnotic, if you want more, 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 more Mo, mo, voy a bajarlo de suelo Lo, 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 lo Y te voy a decir que tú te estrembró Tú te estrembró Voy a decir loco Yeah No se confundan, señores y señores Yo siempre estoy ready Yo siempre estoy ready Pa' romper cadera, rompercorazones Solo existe una No hay invitaciones Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Watch it slow more, 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 more Go to hypnotic, oh-oh-oh-oh-oh, mo, 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 mo Pajarlo hasta solo No, 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 no Y tú eres No, no, no No, no, no No, no, no